Vamos a continuar con más información y la madre de la menor que denunció haber sido ultrajada por tres policías en Puno. Exige justicia para su hija a través de la multiplataforma de RPP Noticias. Logró comunicarse con la ministra de la mujer, Carmen Omonte, a quien le pidió garantías de vida para el adolescente al denunciar un supuesto intento de secuestro. Su desgarrador testimonio y demanda de ayuda fueron escuchados. Silvia Ramos, madre de la adolescente violada presuntamente por tres policías en Puno, llegó hasta los estudios de RPP Noticias donde pidió garantías para su vida. Todo el mundo me amenaza en Puno también. Acá también han llegado, señorita. Me siento mal. Yo quiero garantía para toda mi familia. Eso es lo que yo pido. Ramos, quien llegó desde Puno hasta Lima para denunciar el caso y encontrar justicia, recibió respaldo de la ministra de la mujer, Carmen Omonte. Tenga la seguridad que la familia, de que la policía, la correcta policía que también existe en nuestra institución, pues va a protegerla, va a cuidarla. Y vamos a hacer que estos viles sujetos que no debieran llamarse ya nunca más policías, pues puedan ser sancionados con todo el peso de la ley. Omonte Durán no dudó en acudir hasta el lugar donde el adolescente de 17 años se encuentra escondida por temor a las represalias, pese que su estado físico y emocional aún es delicado. Queremos asegurarnos que ella esté bien ahora, pero también que pueda acceder a la atención médica, a la atención social y psicológica que ella necesita. Gracias, más bien apoyo. Ya me siento un poco segura, ¿no? Tras una breve conversación con la adolescente, la ministra de la mujer se encargó personalmente de trasladarla junto con su madre a un albergue. La pena para los responsables podría alcanzar los 25 años de cárcel, aseguró el abogado de la familia de la víctima. Se les ha encontrado responsabilidad no solamente con la pericia de medicina legal, sino con los testimonios de la misma niña agraviada. Esperemos que la fiscalía intervenga. En comunicación telefónica con RPP Noticias, uno de los policías denunciados, el Iguamaní, negó su participación en el hecho. Lamentablemente me han implicado en un delito que no he cometido y en la cual soy completamente inocente. Tengo la menor idea de por qué me están involucrando en este ilícito tan agarrante que es una violación. La policía por su parte descartó que la institución respalde estos actos y garantizó la seguridad de los denunciantes.